Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Word y hoy estaremos hablando acerca de como seleccionar todo el texto en Word con el teclado y con el mouse por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Puede ser que muchas veces estemos comenzando en Word para crear algún trabajo, hacer algún mapa mental o un informe, lo que nos hayan mandado y en este caso hay veces en la cual queremos acortar tiempo para ser muchos más rápidos al momento de seleccionar alguna palabra, algún texto o algún párrafo y pues déjame decirte que en sí existen dos maneras de hacerlo, puedes hacerlo tanto desde el teclado como desde el mouse pero en este caso vamos a enseñarte como hacerlo de las dos maneras de una forma muy sencilla por eso quédate con nosotros entonces una vez acá en nuestra computadora queremos saber como podemos seleccionar el texto en Word con el teclado y con el mouse en este caso vamos a irnos primeramente a la aplicación de Word acá en mi caso yo no tengo nada, no tengo ningún texto así que vamos a crear uno voy a poner acá ahora tengo mi texto, como yo selecciono este texto en este caso con Control-E no da la opción pero si queremos seleccionarlo de una manera más rápida entonces en este caso si lo vamos a hacer con el teclado sería normalmente Control-E pero en mi caso no me deja seleccionar lo que sería en sí Control-E debe ser que tenga alguna función desactivada pero en tu caso puedes hacerlo con Control-E ahora si es por el apartado del mouse y quieres seleccionar todo de una manera mucho más rápida aquí mismo en la opción de inicio en la pestaña de inicio vas a irte al lado derecho donde tienes la opción de edición y le vas a dar acá en seleccionar acá te dice seleccionar todo, seleccionar objetos, seleccionar todo el texto con formato similar sin datos como puedes ver selecciona esto le damos acá en seleccionar todo, selecciona todo y puede ser un panel de selección ok, en este caso seleccionamos esto pero no nos da la opción de seleccionar entonces de esta manera podemos nosotros en sí seleccionar lo que sería nuestro texto en Word ya sea con el teclado o con el ratón si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós